¡Ay, que dejaste la vida desnuda y sobrada! Me vas a poner nerviosa a mí. Discúlpame. ¿Se puede saber por qué estás tan inquieto? No sé, Victoria, pero tengo un mal presentimiento. No, pero ¿por qué? Tu hijo se va a casar con la mujer que ama, ¿no? Y yo estoy al lado de la mujer que siempre quise tener. Para mí también la felicidad y soble. ¿Qué? ¿Cuántas cosas pasaron, Victoria, eh? Así es. Es más de lo que yo podía imaginar. Bien, sí, es más de lo que podías imaginar. Si este, según vos, es el momento más feliz de tu vida, ¿por qué no cambiaste esa cara de preocupación que tenés? No sé, lo que pasa es que tiendo siempre a pensar que los buenos momentos se pueden arruinar. Ahora, ¿me querés decir qué pasa que no llega la novia? No pasa nada. Ahora, justamente, es la novia. ¿Qué otra cosa se pone a esperar? ¿Y qué te dijo? Nada, porque no la encontré. ¿Cómo? ¿No está en su cuarto? No, la busqué por todos lados y nada. Es muy extraño. Bueno, pero nos debemos haber desencontrado. Seguramente ahora va a venir. ¿La esperamos? Sí, 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 seguro. ¿Pase, chicos? ¿Tengo un problemita? Esperamos que no. Permiso, vengo ahora. Sí, sí. ¿Qué te pasa? La novia no aparece. Es típico de la Laura. Desaparece el día de la boda. A mí no me resulta para nada gracioso, ¿eh? ¿Está bien? Anita. Ana. 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hay una fuerza que quiere seguir Y se roba en espacios Y por dudar, por callar, por vencer Sigue fiel a tu buena intuición ¿Cómo no es tan temprano? ¿Cómo tiene temprano? Ay, Dios, ¿cómo no sonó este despertador? ¿Qué pasa? ¿Dónde tiene que ir? Pero qué estúpida, me quedé dormida Está bien, pero ¿dónde tiene que ir? Tengo que salir, Pedro, tengo que salir Pero justo hoy Sí, no me preguntes, es una sorpresa, no me preguntes Una sorpresa, ya basta, sorpresa por los próximos cinco años, veinte Bueno, anda, anda, Pedrito, por favor Gracias por la rosa Pero ¿dónde voy a ir? No, anda, anda, mi amor, te lo pido por favor Déjame un ratito aquí contigo Bueno, un besito Chao, anda, déjame que me tengo que cambiar, ¿me tengo que ir? ¿Sí? Para conservar la unión de Ana Laura y Pedro Mientras dicen esa tierra ¿Quién anda ahí? Rosa, sos vos, vení, esto lo podés ver, vení Carmen, te buscan en la casa ¿Vos viste a alguien? No, recién llego Acá hay alguien, Roberto Sí, estás viendo fantasmas No, no me digas eso, yo sé distinguir muy bien entre un espíritu y una persona de carne y hueso Acá hay alguien No, pero tranquilízate, Carmen, hoy es un día de fiesta Vamos, vamos ¿Pero dónde están todos? Ni idea Yo también estaba pensando exactamente lo mismo Pero qué raro que Ana ni siquiera haya... ¿Qué pasa? Tenemos algo que decirte, Pedro Sí, sí, pero algo re chévere Un regalo especial de casamiento, muy especial, ¿eh? ¿Quién se lo dice? Yo Bueno, está bien, si es lo que corresponde No, no tengo la menor idea El juez te va a dar mi tenencia, vamos a poder vivir juntos Pero mi amor, si el juez me dijo... Nada, el juez es amigo mío y ni siquiera tuve que hablarlo yo Le tuve que pedir una entrevista para ella Y la verdad que entre las cuatro la volvimos a coger Lo mareando es que a todos nos dijo que sí Estuvimos llorándole la carta, no sé cuántas horas Y en realidad lo que lo convencí fui yo Diciéndole cuánto te quiero ¿Ya no estás enojada conmigo? No, ya no tienen motivo para estar enojada con vos, Pedro Ana, esto es para vos ¿Y esto? Esos son los títulos de tus campos Y yo te los restituyo Vale Nada, ahora no van a tener que vender el chocolate No sé cómo agradecerle Ya llega la hora de mi venganza Lo siento Ya llega Me parece un sueño todo esto que está pasando Sí Y te lo mereces Vos Te mereces lo mejor de esta vida, ¿sabes? ¿Incluso la madre maravillosa que tengo? No No, te hubieras merecido una madre Biológica mejor Pero No sé, te veo y me doy cuenta De que no me equivoqué Con quien te dejé Amparo es perfecta Pero nunca diga que No es la mejor madre que tengo Perdonen, ya estoy listo Los otros también Bueno Antes de ir para la fiesta, Pedro Quiero decirte Que me alegra muchísimo este casamiento Gracias No pudo haber pasado mejor cosa que ustedes sean los padrinos de la boda La vida Me ha regalado cosas que no esperaba Gracias, papá Gracias, mamá Leti Leti, pasa Leti Ay, no me digas que Pedro, lo voy a matar Pedro Pedro, escúchame No podés entrar No me podés ver de novia Te lo pido por favor Andate Pedro Si no me dejas vestirme No voy a llegar No voy a terminar Ok Ok Hola, Anita ¿Estás feliz? Sí Muy feliz Muy feliz Tu futura mujer Siempre se hace rogar tanto Ella no sabe lo que es la puntualidad No figura en su vocabulario A lo mejor Leticia sabe algo Permítame ¿A dónde está? Bueno, apenas unos minutitos Ya viene Hasta el cura está esperando Bueno, no lo ha visto Ay, tranquilo ¿Qué oso hubo, Pedro? No, ¿quién diría? No Ana ¿Estás de acá? Mira, si te estás haciendo la graciosa Y te estás escondiendo Te digo que Pedro Está bastante impaciente, ¿eh? ¿Qué estás? ¿En el baño? Contéstame No está Y ahora vamos a salir ¿Eh? Para, María ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué le digo? ¿Vos te acordás? ¿Dónde te revolcabas con ese negrito Apenas lo conociste? ¿Te acordás dónde era? Ana Decime ¿Dónde era, Ana? ¿Qué es Pablo? ¿El escabio? Ahí vamos a ir Al escabio Tanto burra Hacer nada raro ¿Por qué si no? Armón es sangre ¿Y qué te dijo? Nada, porque no la encontré ¿Cómo? ¿No está en su cuarto? No, la busqué por todos lados Y nada Esto es muy extraño Bueno, pero nos debemos haber desencontrado Seguramente ahora va a venir ¿Me esperamos? Sí, 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 seguro ¿Para qué, chicos? ¿Tengo un problemita? Esperamos que ya no Permiso, vengo ahora Sí, sí Sí, sí La novia no aparece Típico de la Laura ¡Anita! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, mamá! ¡Mami, está llorando! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te acordás de mí? ¿Eh? Pensaste que te habías librado de mí ¿No es cierto? Baja el arma, Mariano No tiene sentido Para vos no tiene sentido Para mí sí hace mucho Que estén esperando esto, ¿sabés? ¿Por qué no veas que ya se vaya Y arreglamos esto tuyo, Mariano? Vos estás loco Loco estás Yo quiero ser como Romeo y Julieta Algo muy romántico, ¿me entendés? Mariano, baja el arma Esto nunca pasó, ¿ok? Un paso más y te vuelve la cabeza ¿Qué pasa? Hacerte el caso ¿Cómo lo defendés? A mí nunca me defendiste así Aunque lo defiendas Te voy a volar la cabeza, ¿sabés? No te pongas mal No tenemos nada poniéndonos nerviosos Yo tengo miedo Que les pase algo a Ana y a Pedro Algo como que A ver, ¿qué les puede pasar? No sé, tengo un mal presentimiento Pedro la fue a buscar Y también desapareció ¿Cómo se quedaron dando vueltas Por ahí por el borde? Ay, ¿pero qué se van a quedar dando vueltas? Es gente gran Estamos todos preocupados por ellos Yo la voy a buscar ¿A dónde la vas a buscar? No sé a dónde Pero yo no me voy a quedar De brazos cruzados Madre de Dios Tranquila, vamos a hacerle caso a todos Sin frutitos Y sin hablar Mariano, por favor ¿Por qué no olvidamos esto? ¡Cállate la boca! No soporto más ¿Qué hables? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te tengo que matar ahora? Por lo que más quiero Lo que más quiero es a Julieta Y ustedes me la sacaron No, no te la sacamos, Mariano No te la sacamos ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! Nada Nada Nada, vamos a jugar Nos vamos a divertir mucho Mariano, por favor, recapacito ¡Cerrá la boca, infeliz! Bueno, parece que Ana Laura Se está tomando su tiempo, querida Y hace muy bien Porque es un casamiento Y hay que visitarlo No como yo Que fue tan rápido de mío Que ni me acuerdo Querida, vos te lo cobraste Por anticipado, acordarte Cuando te escapaste con tu novio Aquella vez Yo me acuerdo que tu mamá Llamó desesperada Aquel fin de semana Y yo no sabía qué decir ¡Qué horror! Yo ni me acuerdo de esto Claro, aún no te acordás De lo que no te conviene En realidad El cura ya se está poniendo nervioso ¿Ah, sí? Bueno, con el donativo Que hiciste por la parroquia Se podría quedar hasta la noche ¿Qué pasa? ¿Nadie los vio todavía? Están desaparecidos Desaparecidos en acción ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que a lo mejor Están haciendo alguna travesura Una travesura como esconderse Para que nosotros nos preocupemos Bueno, algo así, querida La verdad que como travesura Es bastante tonta Bueno, bueno, bueno Llegó la hora de jugar ¿Por qué no empiezo por vos? ¿Qué, por vos? ¿Por qué no empiezo por vos? ¿Por qué no empiezo por vos? ¿Por qué no empiezo por vos? Gracias.